Música Estos proyectos son muy importantes porque tienen una característica de ser proyectos con características resilientes que estamos presentando, nosotros estamos presentando canales de drenaje que son importantísimos para disminuir el problema de inundación que tiene el municipio de Santa Cruz de la Sierra, así también tenemos el proyecto de reforzar el parque ecológico Río Piraí tenemos un proyecto de movilidad urbana complementando con ciclovía, tenemos proyectos de revalorización del área central dentro de la parte del mercado Los Pozos y el mercado Siete Calles Prácticamente con esta reunión estamos realizando un cierre técnico para poder presentar todo el elemento ya de financiamiento ante el Banco Mundial, creemos que a partir de ahora vamos a tener muy buenas noticias para Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz tiene un avance sumamente notable desde nuestro punto de vista lo ha reconocido nuestro presidente cuando hemos venido a visitar al alcalde hace un par de semanas también hemos acompañado también las visitas, las misiones del Banco Mundial que es el ente financiador que va a estar acompañándonos en esto y hemos respaldado toda nuestra perspectiva técnica y estratégica en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades que estamos diseñando desde el Gobierno Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!